Hola que tal, los saluda Duxa Tía para avisarles que hay streaming el día de hoy Streaming, streaming va a ser de la previa al evento de la Playstation 2013 Esto va a empezar a las 3 y 30 pm, entre 3 y 30 pm y 4 pm Hora de Salt Lake City en la cual vamos a conversar un poquito De lo que esperamos de este evento de Playstation, la cual va a ser en unas horas Así que estoy avisando en este canal porque el streaming va a ser en el canal de Playstation 3 Obviamente, así que te voy a dejar un link en la descripción para que me sigas en Twitter Y a la gente que ponga en los comentarios donde desea ver el stream de Playstation Obviamente yo no lo puedo transmitir por derecho de Machinima y Sony, no se puede transmitir Lo que voy a hacer es como un mini webiano con ustedes conversando Y voy a ver la conferencia en vivo, no sé, voy a mi carota ahí viendo la conferencia Y conversando con la gente vía Twitter y Youtube, ¿no? Así que sígueme en Twitter, en Facebook, esto va a empezar entre las 3 y 30 pm O, y bueno, 3 y 30, 3 y 40, es que tengo que salir ahorita Así que me despido, fui Duxa y evento Playstation No lo voy a poder transmitir, ya saben, derecho de copyright Pero vamos a ver cómo va Me despido, un abrazo y nos vemos hasta la próxima Y se están burlando de me Chao